Marca Manfredi, marca Baroni Pasaba Rueda, juega de espalda Rueda para buscar el lugar Arrancaba Mirosevic, lo baja Baroni Ahí, tiro libre para Racing A lo mejor tenía el campo más abierto sobre la izquierda para ir Mirosevic Pero optó por la jugada individual Y no está mal, alguien que acelere, intente una maniobra individual cuando no se puede entrar colectivamente Es Bedoya el encargado de manejar los balones parados de la izquierda y la derecha Buscando en el punto del penal a Rueda A González, a Milito, a Úbeda y a Orozco Racing quiere el primero de la tarde con un estadio que está reventando de gente a favor de la academia El zurdazo de Bedoya, fue fuerte para que rebote en alguien Llega Romero, otra respuesta, otra vez Bedoya Igual abajo, igual abajo Allí le quedó la pelota para Mariano para el gol de Mirosevic ¡Penal! ¡Pero gol! Yorosco no vale, penal, penal pero está adelantado Penal para Racing No valió el de Orozco porque roja para Islas, último hombre Penal para Racing y ha expulsado Islas Está adelantado Orozco, por eso no lo cobró ¡Ay, penal para Racing! Hay varias cosas para analizar en esta jugada Vamos por partes Va a buscar la pelota perfectamente habilitado Mirosevic Después, estaba detrás de la línea de la pelota Orozco, aparentemente Cuando define, cuando toma ese rebote Hasta ahí el árbitro daba continuidad de juego Cuando el asistente le marca la posición adelantada que aparentemente no existe Entonces, retrocede en su decisión y sanciona esta falta Con lo que el árbitro considera fue falta Y si entiende, por lo tanto, que hubo infracción debe sancionarla como de último recurso Y por eso es inobjetable la determinación de expulsar a Islas Allí está Marcos Gutiérrez El jujeño que vendrá a atajar el ex arquero de Huracán Se va La Paglia Se va César La Paglia Tiene que santificar al conductor Batista, no le queda otra Con 10 talleres Y hay penal para Racing Milito va contra la pelota Oscarcito Sí, señor Diego Milito Para el penal de Racing Momento cumbre del partido Complicado para Talleres que está con 10 Mientras frío Gutiérrez Milito hizo el gol de Racing para el triunfo frente a Arsenal Recordemos que en el primer partido ganó por un gol en contra de Lobos El juego contra Huracán Racing El habitual bateador de penales en Racing es Esteves Está en el banco Exactamente, usted lo dijo muy bien Milito que busca un palo y abajo normalmente Gutiérrez sabrá Imagino que sí Llega Diego Milito, un delantero Más que interesante Muy importante La orden llegó Milito ¡Atajó Gutiérrez! ¡Atajó Gutiérrez! Que le adivinó la intención a Milito en el posto izquierdo 0 a 0 estábamos Racing Talleres Y ahora viene Gustos Veremos cómo reacciona Racing en lo psicológico, en lo anímico Está aquí Talleres Que se va a agrandar en lo nacional Corriendo Está Baconsález Falta de atrás Terrible para Amarilla Roja Ah, se salió de la Roja Torre Te digo que de atrás La pidió todo el banco de Talleres Es que es un momento anímico muy particular del partido Va Torres Imprudentemente desde atrás Y golpea Al delantero de Talleres El remate de Milito Adivina Gutiérrez Milito que no es habitualmente El jugador de Racing que cobra esta falta Intuye bien el arquero Recientemente ingresado Para salvar la caída de su valla La maneja Claudio González Se inicia el segundo tiempo en Avellaneda Talleres con 10 Racing con 11 0 y 0 ¿Alguna modificación en Racing Oscar Martínez? No, ahí te recuerdo Ubeda y Torres Amón estados en el equipo de Ardiles ¿Alguna variante en Talleres Juanjo Bucalia? No para el inicio del segundo tiempo Recordar que ya no está Islas expulsado Tampoco la Paglia Reemplazado por Languila Gutiérrez Cortaba camino por allí Haciéndola para el Milito Mirosevic Se retiraron para el perpicio Esteves está totalmente habilitado Para el centro Se frena Esteves En el centro de Esteves Dio rebote Andolfe y pegaba en Esteves A Isaac de la valla Para Talleres de Córdoba El árbitro le marca que Esteves Cuando tiró el centro La pelota se paga afuera Buen pase de Mirosevic Para un Esteves habilitado Amaga con la derecha Estaba adentro Es increíble lo que acaba de suceder Esteves que sabe Tiene cuatro amarillas Frunce los dedos de su mano Como diciendo el árbitro ¿Qué cobraste? Una vez Dos veces La tercera vez le mostró la tarjeta Nuevo jugador amonestado En el equipo de Ardiles Cinco Para el 22 No puede jugar el clásico de Avellaneda Al medio con Torres En la izquierda con Bedoya Esperaba Milito Surge otra vez en el medio Torres que la tira larga Barría sobre la pelota Tirando la mira Mirosevic en contra Se vino el arquero Al córner Cuando cabeceaba En contra De su arco El jugador Baroni Insiste para el gol Racing Aquí se viene Esteves Viene Maxi Coloca al centro Sale el anguila Gutiérrez Qué jugada curiosa Casi gol en contra Y es gravitante Gutiérrez en el resultado El partido está 0 a 0 Por un par de intervenciones suyas Mirosevic que trata de jugar Para Rueda Y en el intento de cerrar Baroni Lo toma caminando a Gutiérrez Que después Muy velozmente vuelve Sobre la línea de meta Para evitar el gol Muy buena la reacción De Marcos Gutiérrez Sigue hablando El sitio Batista Pide algo Juan Sí señor Que salgan en prolijidad Que no salgan un pelotazo Desde el fondo Que salgan jugando Pelota al piso Y con el pie Con la mano Parecía González Pero el árbitro Es ese señor con la mano Y tiro libre para Racing Que la va a acomodar Rueda Rápido Urgido Racing Ahora Máster en la primera parte El partido se lo hicieron Está con 10 talleres Con 11 Racing Fue expulsado Islas Derrumpe en Almilito Contra Agustierrez Que está atajando bien El arquero que reemplazó a Islas Va por la banda derecha Rueda Insiste Rueda Va a colocar el centro Rueda A ver si puede meter el centro Ya picó al ataque Mirosevic La respuesta Y el rebote para Vitali Se frenó Vitali El remate de Ruiz Gol Milito Gol 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 De Racing Milito El gran jugador Que tiene Que el equipo local Pone a Racing 1 arriba 0 talleres Milito Algo de fortuna Porque el rebote Le quedó a Vitali Que después habilita Muy bien a Rueda Que trata de rematar Al arco Y encuentra en el camino A Milito Que también estaba habilitado No tiene tiempo Para reaccionar Gutiérrez Ante ese toque De Milito Esta es la muy buena Jugada de Vitali También es Más que aceptable El remate de Rueda Y en el camino Desvía Milito Para terminar De descolocar A un obstáculo Que se había tornado Muy complicado Para Racing Que era Gutiérrez Y ahí viene El colombiano Le quedó la pelota A González Que pasa entre dos Para el empate Llega González Al arco Campañolo Brillante Llega por el empate Bustos Otra vez González Va para el medio El remate El rebote Y la pelota Que se pierde afuera Lateral Para Talleres Brillante Estuvo Gustavo Campañolo Que tapó El empate De González González Que ha complicado Y mucho Aunque esporádicamente Pero ha complicado A la defensa De Racing Casi en solitario Se las ha ingeniado Siempre como para Mover a los defensores Esta vez alcanza A sacar el remate Da rebote Bien lejos Campañolo Contraataque 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 formidable Con Esteves Es gol de Racing Y se hace bien Esteves Pasa por la izquierda Miró Subeza Al chileno Pelotazo Para que esté adelantado Rueda Bien defensivamente Talleres en esta Porque habían quedado Porque habían quedado A mano Después de esta jugada La hace bien Carrizo a la derecha El centro Tres de Racing Tres de Talleres El cabezazo de González Y el travesaño Racing transitando Por su peor momento En el partido Con desatenciones Desconcentraciones Con cierta pasividad Defensiva Y con algunas imprecisiones Para atacar Talleres había crecido mucho En los últimos minutos La recupera González Mano a mano No lo barren a él Para mí es clara Situación tirada La pelota de Arce Para mí se equivoca Bracenas Quiero verlo otra vez Hay tiro libre de riesgo Y encima lo van a molestar ¿A quién? A Arce Que lo tocó de atrás El número 28 ¿Lo tocó Arce? Tocar la pelota La tocó seguro Ahora hay que ver Si comete falta Además de tocar la pelota Sí Es falta Sí Los tocó Arce entonces Llegando Medoya A balar Gol Gol Hay posición adelantada Ah no Es lo que marca El asistente Gerardo Bertone Mirá vos Qué error de cálculo Tuvo Gutiérrez Vamos a mirar Dónde está Esteves Cuando remata Bedoya Bueno Para seguir discutiendo Porque Allá estaba Baroni Muy cerca de Esteves Tal vez en la misma línea A toda máquina Rueda el centro Sacó Manfredi No podía Esteves Se deja caer después No es penal No le cree nadie Al pobre Esteves Ahora Tímidos aplausos Para Torres Porque sube por allí Vitaly La gente aplaude El pibe Torres Orozco Arce Mirosevic Mete el estiletazo La descarga De Milito Mirosevic Eso no es Eso no es Eso no es Rueda por arriba Gol 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 De Racing Luis Rueda por arriba Racing Ya lo liquidó Racing ganó Racing 2 Talleres 0 Talleres había apostado Definitivamente A dejarle espacios A Racing Llegaban 3 hombres Más rueda Que Ensayo una definición Extraordinaria Con una precisión Asombrosa Metiendo la pelota Entre Gutiérrez Y el travesaño 4 4 para terminar Vos sabés que hace 10 segundos Se paró En el comienzo Y le dice Chanchi Ojo Fíjense Donde está Esteves Aquí Ahí está el golpe Sobre Carrillo Manotazo Martín Más ruedera